Bueno, acá estamos en Radio Antorchas con nuestra segunda entrevista internacional y en el mismo país. Estamos conectados con México, con Marcelo Arteaga Mata, líder del Partido Libertario de México. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a su servicio. No, gracias a vos por querer participar con nosotros en esta charla. Bueno, primero, la primera pregunta que te vamos a hacer, un poco obvia, es ¿cómo está el Partido Libertario allá en México? Pues, en particular mi proyecto va lento, pero ahí la vamos haciendo la lucha poco a poco. Tenemos unos 200 suscriptores, miles de personas en las redes sociales, pero tenemos aproximadamente unos 8 representantes, 20 personas que están adheridas ya bien como militantes a la organización. Pero, pues, nos falta mucho trabajo por adelante. Pero, como también decía anteriormente, fuera del radio, hay otras organizaciones que están haciendo mucho más que yo, mejor trabajo y están sacando adelante el movimiento libertario en México de una mejor manera de la que yo he podido hacerlo. Entonces, el movimiento sigue. Yo te quería preguntar por el tema de la juventud, ¿no? Y la juventud estudiantil también. ¿Cómo ven el liberalismo libertario, esas ideas, cómo se ven en la universidad, cómo están vistas? ¿Hay seguidores jóvenes? Porque acá, mayormente, hay seguidores jóvenes. Pues, mira, no son muchos, pero sí, sí ha habido algo de seguimiento dentro de la comunidad joven. Algunas organizaciones, por ejemplo, que se especifican en sacar adelante ese nicho es Estudiantes por Libertad o Students for Liberty en inglés. Tienen varios chapters en Tex de Monterrey o en UDEM, aquí en Monterrey. Creo que están en varias partes de México, no nada más aquí en Monterrey. Pero ellos han sacado adelante varios proyectos, han traído a gente importante a dar pláticas. Entonces, y sí, sí se ve un incremento en el interés de la juventud sobre las ideas de la libertad. Pero, habiendo dicho eso, es ínfimo en comparación a la gran cantidad de izquierdistas y chairos que hay en las universidades. Claro, justamente por eso yo te preguntaba, porque las universidades y los lugares de estudio están minados de la doctrina socialista, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba cómo veías el panorama en ese nicho, ¿no? Pues mira, la lucha se tiene que hacer de todas maneras. Creo que tenemos un mensaje que puede resonar muy bien con la juventud. Creo que tenemos una muy buena estructura y creo que las cosas van bien. Pero, habiendo dicho eso, es una batalla hacia arriba de la colina, ¿verdad? Ya el poder establecido, ¿verdad? Es el socialista. Las universidades están tomadas por este tipo de ideología. Y aunque sí hay un nicho de personas que les interesa esto, es normalmente gente que estudia ya sea economía o leyes, o tal vez finanzas o algo relacionado a ambas carreras. Es un nicho pequeño. Las humanidades están tomadas por izquierdas. Claro, por eso, porque ellos saben bien cómo viene la mano los economistas y los abogados. Sí, porque no les vendes tan fácil la idea a un economista de que ideas de controles de precios, ideas acerca sobre las restricciones de mercado. Están estudiando exactamente lo contrario, ¿verdad? Y, pues, alguien de humanidades, por lo mejor, es más sencillo. Marcelo, una pregunta. ¿La lucha es doble desde que está AMLO en el poder, no? Sí, definitivamente. El AMLO fue una victoria para la izquierda. Fue la conclusión de años de lucha de su parte, ¿verdad? Para conquistar la presidencia, pero también con todo el equipo y el trabajo y las personas que lo han seguido como un proyecto de la izquierda en México. Todavía no ha perdido el gran apoyo que tiene de la población, aunque ya ha bajado. Creo que está como alrededor del 63%, puedo estar mal, pero ganó con un gran apoyo popular. Para los productos de conversación, digamos, que estaba en 70 y ahorita está como en 65, 60, pero una gran parte de la población sigue comiendo a tole con el dedo, ¿verdad? Sigue enmarañado con sus ideas, desgraciadamente. Hablando de eso, Marcelo, contanos cómo son las famosas mañanitas que hace AMLO por las mañanas. ¿Es en cadena nacional o es en un canal propio oficial del Estado? Creo que es un canal oficial del Estado, pero lo retransmite en varias cadenas. No estoy seguro sobre las particularidades, pero estoy que seguro que principalmente es una cadena gubernamental, pero como te dije, hay varias televisoras que ahí están haciendo su trabajo repartiendo el mensaje del presidente, desgraciadamente. Mira, esencialmente todas las mañanas, como las 7 de la mañana aproximadamente, a dar lo que se llama una mañanera, es una plática de unas cuantas horas donde el presidente explica cómo van las cosas. Y mira, en teoría, en teoría era para una manera como que hacer paralelo con Estados Unidos, donde tienen un representante de la Casa Blanca hablando sobre los problemas del país, pero se ha vuelto más como una radio para el presidente. Así como, sí, de vez en cuando vamos a hablar de qué se tratan los problemas del país, cómo lo estamos solucionando, pero más y más se ha vuelto un medio como para que el presidente se defienda de sus detractores, un medio para que él empiece a apuntar dedos a la gente que le cae mal, ¿verdad? Ya se volvió de lo que inicialmente, en teoría, era un servicio público a la población para decirles cómo van las cosas, a un medio de propaganda del partido de Morena, ¿verdad? Para señalar a quién es quién, ¿verdad? De hecho, ahora van a sacar un nuevo programa dentro de su mañanera, ¿verdad? Donde van a estar hablando sobre personas en particular, así como si fuera una inquisición. Un poco copiando lo que fue a lo presidente, ¿no? Cuando Hugo Chávez en Venezuela, creo que eran los sábados, llegaba a hacer este ralí de 12 horas de estar frente a la cámara que hasta cantaba y bailaba, o sea, ya no sabía más qué hacer, que aparte de hablar, también cantaba y bailaba, el tipo este. Pues sí, es publicidad gratis, o sea, de otra manera, esa persona tendría que pagar por ello como cualquier actor político, ¿verdad? Pero se está haciendo de la mayor cantidad de tiempo aire posible, ¿verdad? De las cadenas, para poder levantar sus números y crear más consolidación popular. Marcelo, nosotros acá en Argentina sufrimos bastante violencia mediática. ¿Qué se refiere eso? ¿A qué me refiero con violencia mediática? Al ataque que hace el sector oficial o el sector progresista, o todos los sectores paralelos que acompañan a este gobierno y atacan, obviamente, a la gente que piensa distinto. No sé si conoces a Javier Milei, que es un prestigioso economista acá argentino. Hace cosas de 15 días en un programa de televisión, uno de los más ratings que tiene, un programa político, lo acusaron de nazi, lo trataron de nazi. Ya ni siquiera un tipo autoritario, de mal carácter, ya decirle nazi, no sé qué peor es políticamente decirle que nazi. Aparte, no sé qué aparato de represión maneja mi ley. Además, ¿allá en México también se sufre ese tipo de violencia mediática? Pues, miren, en una menor cantidad. El tipo de estrategia que tiene el presidente actualmente en relación a cómo lidiar con la prensa son dos maneras. Una, a través de programas de gobierno, ¿verdad? Que tienen de... Pues de programas de cadena pública le dan tiempo aire a gente que está a favor de sus ideas. Así que, si tú quieres hacer un programa sobre qué tan bueno es el presidente, ¿verdad? Te dan un espacio en la televisora, pero si tienes ideas diferentes, pues no te la dan. Y luego, por otra parte, dentro del mismo programa, como decía, de la mañanera, empieza a hablar mal de medios en particular, de que el Reforma o tal canal es choyotero, ¿verdad? Tal periodista me cae mal, ¿verdad? Tal persona periodista está como parte de la mafia del poder. ¿Con nombre y apellido, Marcelo? ¿Perdón? ¿Con nombre y apellido? Sí, 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 con nombre y apellido. O sea, cuando son periodistas se lo dice, ¿verdad? Sin miedo, sin pelos en la lengua. Y, pues, la verdad, está usando el dinero público para hacer acciones más políticas, ¿verdad? Pero, pues, como que esa diferencia como que legalmente está muy en el área gris, entonces no hay realmente ningún tipo de repercusión al respecto. Pero así es como lo hacen, no es tanto, tal vez como es en Argentina de esa manera, pero, pues, tienen otras monedas aquí en México. Y contame cómo fue ese encuentro que tuvo con Donald Trump, que hasta el mismo expresidente lo citó como uno de los mejores periodistas, periodistas, pero uno de los mejores presidentes de México, de la historia de México. Pues sí, mira, lo que sucede es que para, creo que la palabra, no sé, es este, irónico, ¿verdad? Lo cual es la palabra específicamente para describirlo, pero es curioso, vamos a verlo, es curioso cómo está la situación entre Manuel Pérez Obrador y Trump en su momento, porque Trump necesitaba quitarse un poquito ese estigma de racista y al mismo tiempo que hacía políticas que no beneficiaran a México, ¿verdad? Entonces, esencialmente lo que hizo es probablemente sobornar al presidente con programas sociales o un incremento de algún tipo de programas sociales para que hablara, hablara en buenos términos y no se hiciera de, pues no lo hiciera por ningún tipo de problema. Y por otra parte, a AMLO también le convenía a Trump que siguiera el poder y tuviera una buena relación con el presidente a pesar de que tan mal trata al país, en parte por las dádivas que el gobierno le da a nuestro país, pero también porque hace una muy buena contra hacia AMLO, la gente que está en contra de AMLO, ¿verdad? En contra de Donald Trump favorece a AMLO, entonces lo ve como una figura de la cual le ayuda a polarizar a la gente o al menos es la teoría que he escuchado de la gente de los medios, ¿verdad? Y es por eso que está esta relación algo amena entre ambos porque políticamente se benefician uno del otro. Tengo una pregunta con respecto a México como país y la relación con estas ideas. ¿Cómo ves vos la idiosincrasia de México como para que se puedan dar masivamente en algún momento las ideas libertarias? Pues mira, estoy muy sesgado al respecto porque soy libertario, ¿verdad? Pero yo creo que está muy bien. Creo que México está en una muy buena situación para aceptar las ideas libertarias porque la única competencia que tiene la ideología es esta idea socialista retrógrada de lo que se quedó de ideas de la Unión Soviética donde todos debemos ser iguales y el repartimiento de los bienes y el cristianismo, ¿verdad? Son las únicas ideologías que hay para competir realmente políticamente hablando o ideológicamente hablando. Y el libertarismo es como, yo pienso que es como pan caliente, ¿verdad? Es un buen producto que tiene a una sociedad que lo necesita y da respuestas verdaderas a problemas reales. Entonces, de esa manera creo que tiene mucho futuro. Específicamente si podemos hablar de cosas como la legalización de las drogas. Con el presidente Calderón ya tratamos como país el intentar lidiar con las drogas de una manera violenta van sacando a la militar a las calles y la gente al principio estaba a favor pero después de ver lo que quiere decir la palabra guerra de una manera en carne propia se volvió en contra de esa política pública y votó por López Obrador quien tenía una política de abrazos no balazos de básicamente darle dinero a los sicarios para que dejen de robar y de matar y acusarlos con su mamá y puras tonterías esencialmente pero eso fue lo que quería la gente y vio que eso tampoco está funcionando al parecer actualmente el cártel Jalisco Nueva Generación está pues tomando plazas a diestra y siniestra y creo que el el siguiente paso ¿verdad? sería o sea podríamos podríamos ser muy buen argumento para bueno ya tratamos los dos tipos de de soluciones que más más veces se les está vendiendo el establecimiento político creo que vale la pena intentar algo diferente entonces es un relación a la guerra contra las drogas creo que hay una apertura y en general creo que la gente sabiendo que estas políticas públicas redistributivas de López Obrador y del socialismo de el foro de Sao Paulo ya empiezan a tener un poquito más conciencia sobre la retórica ideológica pueden empezar a reaccionar un poquito más concretamente desde la perspectiva libertaria para solucionar los problemas pero es el campo está fértil ¿verdad? pero el el jale es ir a sembrar básicamente es mi es el es el tema de acción y reacción ¿no? a cuanta mayor acción también van a encontrar mayor reacción sí definitivamente o sea quién sabe una vez que se se empiece a hacer el trabajo en este en masa quién sabe cómo va a reaccionar la población en masa ¿verdad? pero yo estoy diciendo que yo lo que pienso es que lo que falta es el dinero y el sistema organizacional para ir a las universidades y empezarle a hablar a la gente joven sobre estas ideas ir a entrar a los medios y debatir hacer la batalla que está haciendo Milet y Gloria Álvarez ir a las a las estaciones radio a las televisoras hablar al pueblo sobre cómo son las cosas y cómo la vemos nosotros libertarios y qué soluciones en concreto tenemos y además poner a a candidatos con estas ideas para que la gente tenga una una manera concreta de tomar acción política entonces es lo que falta hacer en México falta capital humano y financiero pero creo que el el la tierra es fértil esa es mi mi perspectiva Marcelo hace muy pocas horas unos pocos días este la gente en Cuba el pueblo en Cuba salió a las calles a manifestar por libertad y por el fin de la dictadura castrista más allá de que México es un país que está mucho más cerca que nosotros de Cuba es una noticia que tomó una repercusión internacional tan grande que dio la vuelta al mundo pero de cualquier manera cómo está repercutiendo en la sociedad mexicana esto que está sucediendo en Cuba pues mira en general desde los pocos círculos que yo me muevo verdad por decirte que la gente está a favor de una revolución cubana está a favor de que la gente se quite el yugo de la dictadura cubana y también asocian bueno en menor medida de verdad pero al gobierno de López Obrador con Cuba con estas ideas socialistas del socialismo del siglo XXI a través de programas que AMLO ha propuesto para tener una mejor conexión con Cuba como donarles vacunas o como el programa en el cual atraen médicos toda esta relación entre Cuba y el actual presidente se hace presente en este contexto del intento de pues de manifestaciones en Cuba en contra del régimen actual dictatorial y y México así lo percibe como que vemos cómo está Cuba vemos cómo está Venezuela para allá va México ese es el típico discurso actualmente de la oposición en México y es en ese contexto en lo que lo vemos como como una como la conclusión lógica de lo que lleva en este tipo de políticas públicas Hola bueno yo te quería preguntar qué pensás vos sobre el manejo que hubo en México con la pandemia con respecto a lo económico y con respecto a esto del confinamiento y demás pues mira es un tema complicado pero en general mi mi perspectiva es que el gobierno hizo un mal trabajo en relación a la partición de vacunas creo que debíamos haber optado por un tal vez un programa más de libre mercado en el cual se hubiera dejado que la gente pudiera comprar las vacunas que no los hubieran racionado que hubiera un control por el sector privado alrededor de las vacunas en particular porque vi o escuché programas al respecto de cómo cuando traía las vacunas no tenían dónde refrigerarlas y andaban buscando a última hora cómo refrigerarlas hubo algunos casos donde no los aplicaban bien o te aplicaban aire todos pueden cometer errores pero es una pena que se haga con el dinero público estos errores tan grandes como no tener un plan más concreto acerca de cómo se debería hacer la repartición de vacunas es en relación a la vacunación en relación a Curabocas yo creo que fue una buena medida creo que la gente debería de lo que pienso es que deberíamos de haber movido un modelo donde la gente hubiera tomado una forma en la cual la gente hubiera tomado el riesgo por su propia parte donde si una persona de negocios quiere abrir su sustancia verdad o su negocio o cualquier tipo de lugar mientras la gente esté dispuesta a firmar algo donde dice que está tomando responsabilidad de lo que está haciendo pues es su salud y ella ya sabrá qué hacer al respecto si la verdad que la respuesta que estás dando es muy acertada porque el tema este bueno si vos querés comprar la vacuna y dártela que tenga que ser un libre mercado y así una libre elección también porque pasa mucho el tema de la propiedad privada el tema del lado de la vacuna de comprarla o no comprarla y también el lado del cuerpo el cuerpo también es la propiedad privada y el lado de elegir o no elegir ponérsela que no sea un tema de estado que sea obligación o no obligación ¿no? Sí, claro la autonomía individual sobre todo y pues la gente no quiere escuchar eso o sea la gente quiere una solución sencilla y la gente quiere a papá y mamá por eso exactamente quieren saber que el gobierno se va a encargar de ello y a ellos ya se preocupan de ello y pues realmente las cosas no deberían de ser así y es impopular decirlo ¿verdad? pero sí el manejo de la pandemia se debe haber hecho de una manera más de libre mercado de una manera en la cual la gente pudiera decidir cuál es la cantidad de riesgo que quería tomar con su propio cuerpo ¿verdad? y sus negocios y que la gente tomara pues también las consecuencias que esto conlleva ¿verdad? Marcelo una última pregunta te quiero hacer ¿qué le dirías vos como libertario y como encabezando el partido libertario mexicano ¿qué le dirías hoy a López Obrador? pues que renuncie y deje a una persona más competente en en el cargo que busque alguien que tenga mínimamente un conocimiento claro de cómo se maneja la economía alguien que esté consciente de por qué el control de precios es malo de por qué las energías verdes son buenas de por qué se necesitan sistemas de seguridad que que realmente hagan por lo cual hagan el trabajo que que por lo cual en teoría se les está pagando ¿verdad? en lugar de financiar a posibles sicarios quisiera que eso lo quisiera que renunciara y dejara a una persona que fuera más competente es lo único que podría decir ¿qué es el tema este de financiar sicarios? porque no sé nada me suena un poquito turbio pero mira esencialmente lo que está diciendo te voy a decir de la manera como la ve la izquierda y luego de la manera que lo veo yo la manera que lo ve la izquierda es que mira el problema una de las grandes razones por la cual la gente se vuelve sicario es porque está en pobreza y si tan solo les pudiéramos dar programas sociales en los cuales les diéramos 3500 creo que es el programa de jóvenes desarrollando el futuro o algo tiene un nombre así que al mes te dan 3500 por trabajar en un lugar y a través de otros programas sociales si les diéramos esencialmente dinero a estas personas estos posibles sicarios ya no entrarían en el crimen organizado esa es la teoría es darles un trabajo a gente que no tiene otra cosa que hacer en lugar de meterse con el crimen organizado esa es la manera en que lo ve el gobierno pero un trabajo disculpame un trabajo o un plan de pago que sea o sea que no seas bajo ningún tipo de trabajo digamos que el estado le pague sin que trabaje es decir vos o que les brinde un empleo y que sean pagos por ese empleo mínimo que hagan ¿a qué te referís con eso? Pues mira en teoría tienen que ser un trabajo para ello pero prácticamente lo que termina sucediendo es que el empleador se queda con una fracción del dinero y le da el otro dinero a la persona y no tiene que ir a trabajar esa es la realidad del país esencialmente pero sí en teoría si estuviera jalando funcionando bien el proyecto ¿verdad? sería que se les diera algún tipo de empleo a estas personas y se les diera 3.500 pesos a estas personas para que en teoría no vayan a matar gente en la calle esa es la teoría del presidente en general de una inversión social para que la gente tenga una alternativa a ir a matar gente pero la realidad es que no funciona así que el dinero se lo roban que el dinero no está bien invertido y el bottom line es que un sicario gana más que 3.500 pesos al mes y realmente no es una manera efectiva de lidiar con el problema y esencialmente está sobornando a la gente para que o sea lo que está diciendo es que vamos a sobornar a la gente para que no cometa crímenes esa es la solución del presidente no me parece bien en muchos niveles es inefectivo pero de nuevo veo la perspectiva de la izquierda al respecto de cierta manera pero simplemente estoy en desacuerdo de la realidad práctica de verdad como se llevó a cabo y filosóficamente al respecto Bueno Marcelo te agradezco te agradecemos acá con Sol tu presencia fue muy linda la charla me gustó tu bandera con el no me chingues ¿no? Muchas gracias también significa no me pises ¿no? No, no se dice nada más quiere decir es una una manera en la que en México decimos que no nos molesten básicamente Claro pero es la idea de hacer una parada Sí, yo la traducción que hago en el lenguaje en el idioma argentino a veces con la famosa bandera de Gatzen es no te metas conmigo más que no me pises ¿no? Pero o sea es más allá mecanismo autodefensa pero el no te meta conmigo el no me chingues son sinónimos en este caso ¿no? Claro, claro Bueno, Marcelo muchas gracias te agradecemos vamos a dejar abajo en el blog en nuestra página los links de tu página de tus redes y bueno hasta la próxima y seguramente nos estaremos viendo en algún evento libertario aunque sea por Zoom ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Muy bien gracias Marcelo muchas gracias chau chau a ti chau chau Están escuchando Antorcha Antorcha Hey, lover, up to my bed If you wanna know the lovin' in my head You don't love me very much You don't know me, but I don't care Hey, you don't love me very much You don't know me, but I don't care I know why I'm a lover Wild lover in my brain a-callin' You're the one in my soul a-fallin' I really don't know why Why I need you so then You're our secret lover And you're a wild one Hey, you don't love me Any lover should You don't love me Any lover would You don't know me Any lover would Baby, 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 gotta shout it out right now And I'm movin' it along Hey, hey Wild lover I'm movin' it along Wild lover You're the one I pray Inside my brain In my passion night and day I don't know why I need You're lovin' so much Wild lover Got a thing for your love Got a thing for your love You don't know me Any lover should You don't love me Any lover would You don't know me Any lover would Any lover should You don't know me Anybody, buddy, buddy Come and buddy Bye, 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 bye Yeah Wild love Wild love Wild love Wild love Wild love